Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Paul, ¿a dónde nos dirigimos? El día de hoy nos dirigimos a una nueva ubicación, a un nivel desbloqueado de GTA San Andrés. Vamos a El Salvador Plus. Vamos a conocer allá las sedes. Sí, exacto. Les vamos a mostrar un poquito del camino también. Pero también les queremos mostrar una nueva ubicación. Exacto, que es de Guatemala. Viene desde Guatemala. Ahí está México y Guatemala presenta. Exacto. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Walter. ¿Y qué haces por aquí? Ah, pues lo mismo que ustedes aquí visitan. Explorando, ¿no? Ya está de viaje. Que bueno que te animaste. Si quieres, le va a tocar también ir a conocer la sed del club. Sí, exacto. Tuvo la suerte de conocer junto con nosotros. Y pues aquí vamos en el camioncito, Mario. Sí, vino a Tintún por nosotros. Ajá, exacto. Ahí va adelante, miren. Ahí va, ahí va. Y pues ahorita les vamos a mostrar un poquito del camino. Sí. Hacia la sede del Salvador Plus. Es la primera vez que vas al Salvador Plus. Sí, es mi primera vez. ¿Y al 4K cuándo habías venido? ¿Hasta el 4K? Esta es la segunda vez. Vine para Año Nuevo. Ajá, hace poco. Estuviste en la cuetera. Ajá, exacto. Nosotros quisiéramos venir en esa temporada también. El tiempo se va rápido. Sí, exacto. Cuanto menos piensas, ya estás en diciembre. Pues miren, nosotros hace como 3 o 4 meses nos estaban preguntando, ¿cuándo irán al Salvador 4K? Y ya, mira, ¿dónde estamos, Mario? Sí, ya llegó la fecha. Sí, ya vamos hasta el Salvador Plus. Queremos la primera vez también que vamos a conocer la TN. Sí, pues no hay plazo que no se cumpla y aquí andamos, Mario. Vamos a descubrir. Exacto. Y pues vámonos. Mira, ya el primero que se baja. No, que nos dejas solos. No, adiós. Lo que vi que la desviación ahí es para arriba. Sí, no, porque si te vas derecho, pues no sé dónde llegará. Pero vamos a ver a dónde nos lleva. La verdad, Mario, no sabemos ni dónde estemos, pero nosotros vamos para adelante. Exacto. Nos vamos en buenas manos. Y aquí vamos de subida, Paul. Fíjate que aquí se parece mucho a una colonia ya en Vallarta, Paul. Sí, exacto. Que se llama Paso Ancho y está muy parecido. Exactamente igual. Sí, de cuenta que estamos en nuestra casa, por eso no se nos hace como que así como que de miedo ni nada. Con montañas, con tierra, así es igual, por eso se me hace como que estuviera ahí a mi casa. No, 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 no. Mira, chulada, ya se ve el mar, güey. Nomás que no alcanzas, ahí está el mar. Y pues, no sé si aquí no se va a alcanzar a apreciar, pero ya mire el mar. Sí, ya mire, se ve también este, no sé si es Acacuta o no sé, pero sí se ve como un puerto. Ahí está el puerto. Imagínate en la noche cómo se mira de aquí. De hecho, Mario, de lo lejos que estamos se venden hasta los barcos que están como que si estuvieran flotando. Igual, Paul, pues los barcos flotan. No, pero en las nubes, digo. Allá se mira el camino por aquel lado y luego acá, de este lado, por ahí. Y pues allá está el puerto de Acaputla. Pero vamos a ver si se alcanza a ver, porque igual las distancias son muy largas. Pero lo que sí te digo que se miren más a la redonda. Ay, Paul, ya te da miedo, ¿eh? No, la verdad, fíjate que eso es algo increíble, porque sabemos que muchos integrantes de El Salvador Plus vienen en moto. Yo no sé cómo le hacen, está difícil. Que luego bajan y suben y todo, ¿eh? ¿Tú te imaginabas venir aquí? No, hombre, no me imaginaba. Nunca me esperé, esto es una experiencia. Estás más tranquilo, como no. Nah, la verdad está chido. Es chido explorar y aventurarse. Mira, Paul, como te comentaba de las monedas de aquí de El Salvador, ¿cómo cuando van a lavar al río o algo, cómo le hacen para cargar? Sí, cargar todo aquí en la cabeza. Miren, ahí, como pueden ver, la señora va cargando en la cabeza todo. Les decía que hay gente que lo cargan, o sea, sin nada aquí, porque hay unas que se ponen aquí como un tipo de patrulla. Un pañuelo. Pero hay señoras que se lo ponen directamente aquí en la cabeza. Y bien plano, van así como mi universo. Es demasiado, qué equilibrio. Sí, la verdad, sí. Yo pienso que si me ponen una a mí, se me cae todo. Allá en Guatemala se ponen la cabeza, las piezas igual. Yo sé, es como un rovito, se lo ponen así. Ajá. Y ya está bien. Sí, porque allá en México, igual sí lo hacen los pueblos. Pero ya casi no lavan en el río, es muy raro. Bueno, acá en donde vivimos nosotros. Ya casi no. ¿Qué pueblo será ese? No sabemos, pero hay que disfrutarlo. Es lo que más... Oh, la Ramona. Otra. Por distraerme, por favor. Era el plano. Es peor, la Ramona. Es que me traguí, se espaló del lado. Ya le quito los granos. Me toqueó, ahí salió grabado, mejor. Exacto, ahí vamos a poner la repetición. Es que te iba a comentar que aquí es muy común que se vea mucho ganado en la calle. Ah, también. Es que también le pegó a él. Era plan con maña. No, por lo menos que fue leve. Imagínate, hubiera sido un tronco. Un tronco tón. Nomás te tiras. Diablo. Ni modo, Mario. Son experiencias de la vida. Ay, Dios mío, nomás sentí el cachetarón. Hasta despeinado me dejó de... Exacto, miren. Como le dejó ahí todo despeinado a la Ramona. El alparo 3, sí, aquí ya la sed de El Salvador Plus. Ya llegamos. Ya llegamos. No está lejos, está bien cerca. No, 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 no. Y ya como que ya están esperando las chicas, pobre. Cuidadme, Yeli. No, pero sí, ya llegamos aquí. Ahí están todos. Ah, están en reunión ahorita. Y pues vamos a cortar aquí, por favor. Vamos a cortar, ni modo. El cachetarón de Mario ya se me está poniendo rojo. ¿A ti no? No, a mí no, yo todavía. Reflejos. Ya llegamos a la sede de El Salvador Plus. Amiga, amor. Está cerca. Está bien cerca. Yo lo que les decía. Muy hielos. No. Está bien cerca. Está cerca. Y que el camino está feo. No, está bien bonito. Nosotros que hemos caminado y hemos andado por el subido. La verdad, sí. Hemos subido. Y fíjate, ahorita que veníamos, por un me distrajo y me pegó una Ramona. ¡Tah! Sí. Ya quedó raspado, mira. No, ni modo, Mario. Es una experiencia. Es parte de la experiencia y de las aventuras. Es de la experiencia extrema. Vamos a hacer El Salvador Plus. Vamos nomás a entrar a ver, mostrarles algo un poquito acá. De este lado. Mira, aquí, como puedes ver, hay gallos, gallinas, de todo. Mira, este es el que me ha llamado la atención. Este. Está bien curioso, ¿eh? También es el lente. Ah, parece peluche, ¿eh? Ah, tan chido. Parecen nuestra perrita, pero en gallina. En gallina. Y pues miren, acá es donde ellos limpian. Y acá están trabajando. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Lavando trastes? Lavando los trastes, sí. Aquí se nota... Aquí se nota... Aquí los hombres lavan. Aquí los hombres lavamos. Ah, pues eso es bueno. Está bien. Así, aquí nos repartimos como que las bichas de la mañana. Ah, ok, ok, ok. Nosotros hacemos un poco ahí colaborando. Está bien. De todo. Sí, claro. Es que así, somos, somos bien. Somos bien colaborativos. Hemos corteado también. Ah, sí. Alguien al baile, algo resentido. Hemos echado corte. Entonces, aquí dan clases para hacer un buen mandilón, entonces. Ah, sí. Esta agua me gustó demasiado. Es de tamarindo, ¿eh? Algo respeto es el sabor que tiene. ¿Quién la hizo el agua? No sé quién la hizo. Ah, la niña lucha. Sabe muy rico, la verdad. Chulada. Sí. ¿Qué tienes, Jocelyn? Estás muy triste ahí. No, 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 no. ¿Estás cansada? Sí, estaba descansada. Bueno, es que sí, sí vi que todo el día estuvieron trabajando aquí ustedes. Pero esto ve bonito el convivio. Sí, la verdad, sí, me agradó y fue un convivio tranquilo, sano, a gusto. Sí, la verdad que ustedes son bastante de ayuda. ¿Sí? ¿Qué te pareció? Sí, bueno, aparte de eso, tienen bastante talento para ellos. Ah, más o menos. Ahí van a ver los videos de El Salvador Plus cuando igual ellos lo suban porque tardan. en subirse, pero ahí, ahí le canté algo a Jocelyn. No, pero la verdad, ella canta muy bien y pues también tiene mi reconocimiento porque sí cantas es chido. Incluso parece como que si te dedicaras a eso. No, no, pero sí. Algún día vas a ser cantante profesional. Lo que veo, Hueso, ya tiene un bebé. Sí, ya tengo. Ay, Hueso. ¿Es tuyo o no es tuyo? No estoy seguro. No estoy seguro. Pero el del Ángela sí es. Ah, es el del Ángela. Está bien bonito, ¿eh? Sí, sí se parece al papá. No, es que se parece al papá. No, está bonito, la verdad. No, que sí. No, más que me tiene miedo. Es que no te digo, él no ha visto gente con pelo verde. Se le dice, ¿verdad? Bueno, eso lo conoce, gente con pelo normal. Pero si vieras que él pelea por él conmigo. Ah, entonces si eres alguien muy cerca. No, Ángela hacía papeles de actuación conmigo de que éramos marido y mujer y estaba embarazada. Entonces, yo que le agarizaba el estómago, hijo y hijo y hijo. Ah, por eso. Ah, exacto. Es que es una buena llamada sangre. Sí, exacto. Es probable. Mira, Pau. ¿Tres años estar conmigo que con la mamá? Ah, pues está bien. ¿Ya eres el padrastro o puede ser el papá? No, no, yo no quiero en esas cosas. Oye, Hueso, si este río baja o crece mucho. En el invierno, sí. ¿Dónde está? En el invierno se extiende desde allá. De lado a lado, ya me imagino. Normalmente en el verano se mantiene así porque este de ahí nomás depende. Ahí está el vio tiende arriba. Órale. Sí, sí se ve que sí crece, pero con fuerza este, ¿eh? Cuando baja, cuando... Y lo que no lo crea, aquí hay cangrejos. Y nosotros hicimos una vez que fuimos a traer cangrejos de otro lugar y los insertamos. ¿En serio? Wow, qué chingón. A ver qué día nos toca venir cuando es de temporada que haya cangrejos o... Sí, ahorita ya hay. Vamos a ver. Pues hay que pescar un cangrejo, Mario. A ver si ahorita ya me dejo, pero no es fácil de sacar también, joder, diablo. La verdad, más hora de encontrarlo, ¿verdad? Que ni los que te lo comes. Ay, Dios, si para agarrar un cangrejo de eso... Complicado, ¿eh? Tiras todo el día y la vas a gastar. Sí, tienes razón. Bueno, depende, va. Y aquí después es la subida a la sede de El Salvador Plus. Este es lo más transitado de nosotros. Sí, ¿eh? Aquí todos los días pasamos. Para arriba, para abajo, para un lado, para el otro. Aquí es donde usan... Lo usan mucho. Yo no dije que a mi hijo. Yo dije... Si él no tiene tanto aprecio porque según él, cuando hacíamos los de actuación, yo soy el tata. No, es que a él le gustan esas clases de cosas. No, pero dice que llama a la sangre. Ajá, probable. Es probable.